Yo, nosotros nos dedicamos a hacer, que se llama campaña política en base a propuestas. Tuviste que a lo largo de todas estas semanas vamos mechando propuestas en educación, la última, después en seguridad, antes en proyecto productivo, en desarrollo tecnológico, en salud. Hemos venido haciendo propuestas. Nosotros no nos gusta. Nosotros siempre hemos tenido para construir, por lo tanto, no estamos en una campaña para la positiva y cambiamos a la siguiente. Eso no estamos. Así que preferimos ser coherentes y estar siempre en una misma línea, que es, por supuesto, defender lo hecho, porque creemos que, si bien no está todo perfecto, nada más un país como Uruguay, la dos mila parte de la economía del mundo, no podemos cambiar el mundo un día para otro. Pucha, no hay indicador que nos diga que Uruguay mejoró. Pintala de negro, muchachos. Igual el color del corazón sale para afuera. ¿A quién participó hoy de las...? Perdón. Hay un antes y un después en el debate. ¿Qué pasó con las consecuencias? ¿Qué pasó con las consecuencias? ¿Crecieron las consecuencias en el país? Y bueno, nosotros por eso. Tuviste que nosotros, si bien 39 veces se refirimos a nosotros personalmente, al Frente Amplio, nosotros nos mantuvimos una línea de proponer. Por supuesto también de comparar, porque creemos que vale la pena comparar lo que era el país en el 2004 y lo que es ahora. Pero lo vuelvo a decir, nosotros no sabemos de otra forma ser política. Gracias. Gracias.